Salió una nota en Página 12, el Centro Cultural de la Memoria de Aroldo Conti sacó una revista, es digital, está circulando por la web, están invitados a leerla, se puede entrar por la página del centro o por www.revistarolto. Bueno, yo le quiero volver rápidamente porque ya sea, lo planteó muy bien Bernetti, hice una referencia a otros compañeros, a la cuestión que se ha intensificado esta semana respecto a la amnistía o a la reconciliación, que en realidad es el término que más se está usando porque es el término más eficaz, porque en principio, si no explicamos un poco más, la gente, reconciliación es un término simpático, es un término que tiene además una matriz religiosa, todas las religiones del mundo están de acuerdo por la reconciliación entre los seres humanos porque todos los seres humanos son hermanos, entonces ¿cómo no nos vamos a reconciliar? esto parece una obviedad pero es importante tenerlo en cuenta porque la Iglesia está jugando un rol fundamental en esta campaña y ¿por qué decimos que esto es una campaña? Bueno, ya lo planteó Bernetti, porque no es un editorial aislado de los que la Nación venía haciendo como quien dice, no hemos renunciado a nuestra postura, entonces cada seis meses o a veces lapso más largo sacamos una nota expresando nuestro anhelo de una reconciliación y de una amnistía aquí hay artículos que se suceden todas las semanas y hay un editorial del diario que pide la amnistía pero más importante que eso también es el acto de la Universidad Católica y el hecho de que uno de los dignatarios más importantes de la Iglesia Argentina no solo pidió la amnistía, sino que dijo que cuanto más avanzábamos con los juicios más lejos estábamos de la verdad lo cual es una afirmación muy gruesa porque no solo, obviamente, hay que parar los juicios si esto fuera así sino que es un cuestionamiento a las políticas de memoria, verdad y justicia que son uno de los ejes principales de la acción de este gobierno y memoria, verdad y justicia nosotros los entendemos como tres conceptos, tres objetivos que están absolutamente relacionados nosotros pensamos que cuanto hay más juicios hay más verdad cuanto hay más verdad hay más necesidad de seguir adelante con los juicios y que todo eso es consecuencia de que se ha fortalecido y seguimos fortaleciendo la memoria esto, yo decía, el término reconciliación es un término que es importante discutir decíamos recién es un término religioso bueno, no solo religioso el pensamiento emancipatorio también tiene mucho que ver con esta palabra una de las versiones de una sociedad reconciliada y se ha dicho con estos términos más de una vez es la sociedad sin clases que planteaba Marx es decir, la sociedad donde el gobierno de los hombres se iba a transformar en la administración de las cosas donde ya no iba a existir el Estado por supuesto, tampoco las clases ni las diferencias sociales esto ya, en general, no se cree ni desde el marxismo ni desde ninguna otra variante de la izquierda de que vayamos a llegar a esa sociedad donde desaparecen las diferencias y la política pero este anhelo de reconciliación me parece que tiene una densidad no solo religiosa sino filosófica muy grande el modo de enfrentar esto no es simplemente decir como a veces decimos y yo también lo digo no nos vamos a reconciliar pero no es simplemente el empecinamiento el no reconciliarse parece que queremos seguir peleando sino enfrentarle una propuesta que tiene un contenido ético mucho más profundo que es la propuesta de memoria, verdad y justicia si algún tipo de reconciliación puede haber a mí no me gusta plantearlo en esos términos en algún futuro muy lejano tendrá que ver con que haya una mayor igualdad en la sociedad argentina y tendrá que ver con que se lleven hasta el final las políticas de memoria, verdad y justicia entonces, cuando se habla de la reconciliación hay que decir claramente que lo que se está pidiendo es la impunidad lo que se está pidiendo no es la verdad porque el hecho de que haya algunos datos más que por supuesto que serían valiosísimos acerca del destino de los compañeros desaparecidos o de los nietos que pueden ser recuperados aunque esto último, como lo dijo más de una vez Estela ya es menos significativo los nietos tienen arriba de 35 años y en realidad están decidiendo ellos ya si acceden o no a hacerse los análisis de ADN con todo lo que eso implica pero entonces me parece que esta es una discusión fundamental y esto tiene que ver también con lo que acá hemos discutido acerca del modo de hacer la campaña electoral nosotros no vamos a hacer campaña electoral demostrando que a lo mejor hay dentro del Frente de la Victoria algunos que no piensan lo mismo que nosotros respecto a esto aunque obviamente que los hay nosotros vamos a hacer campaña electoral porque apoyamos al candidato que es el candidato de Cristina y el candidato del kirchnerismo y porque en esta elección además está en juego la validación de lo que se hizo en estos 12 años pero obviamente vamos a hacer campaña electoral con nuestro programa que es el programa de la gestión del kirchnerismo en estos 12 años nosotros no tenemos posibilidad hoy de profundizar el debate interno respecto a las políticas de seguridad pero cuando nos enfrentamos con la propuesta aventurera escandalosa de masa respecto a la participación de las fuerzas armadas en la represión del narcotráfico como decía Bernetti tenemos que reivindicar la política la mejor política de seguridad que tuvimos en estos 12 años que fue la política de la seguridad democrática que se encarnó en el ministerio de Nilda Carrera cada fuerza que dice lo mejor de su pasado y dentro de un pasado que reivindicamos en conjunto este periodo de 12 años nosotros reconocemos que existen claroscuros y obviamente desde carta abierta vamos a hacer campaña reivindicando los puntos de compromiso más alto con los objetivos de transformación del kirchnerismo y me parece que esa es la manera práctica digamos así concreta de discutir hoy esta cuestión del kirchnerismo o el peronismo que tantas veces hemos tratado aquí por supuesto nosotros no tenemos que renunciar y creo que lo seguimos haciendo todos los días de decir el kirchnerismo es para nosotros mucho más que un momento del peronismo es el proceso de construcción de una nueva identidad política que reconoce al peronismo y a su tradición y a la tradición nacional popular como aporte fundamental pero que entiende que hay nuevos momentos de la política argentina nuevos aportes nuevas doctrinas nuevos contenidos y al mismo tiempo hay sectores que no son de la tradición peronista que hoy integran esta fuerza de pleno derecho en la provincia de Buenos Aires que es el reducto por antonomasia del peronismo tradicional el vicegobernador electo es una persona que nunca militó en este oficialismo y esto no lo hace mejor que ninguno ni peor tampoco por el hecho de no haber sido peronista yo milité en el peronismo y no me me critico de eso pero es interesante reconocerlo porque muestra como de a poco se va construyendo esa fuerza política que ya no tiene miedo de abrirse en otra situación política en otro momento del país esto hubiera sido impensable algunos se hicieron incluso más reaccionarios y más cartistas de lo que son porque en su oportunismo pensaron que agitar que el candidato vicegobernador era alguien que tenía pasado de izquierda iba a bastar para que perdieran las elecciones y ahora se están lamentando doblemente porque ese discurso era impresentable y no les resultó fácil hacerlo y en segundo lugar porque fue absolutamente ineficaz entonces a mí me parece que estas discusiones que hemos tenido hoy probablemente vamos a seguirlas teniendo en este periodo porque reconozcamos para no entrar en demasiadas discusiones que las cosas no se dieron exactamente como nosotros deseábamos entonces viene naturalmente el intento de reflexión de en qué nos equivocamos en qué aceptamos pero a mí me parece que todo eso debe estar subordinado a la exigencia política de la hora las exigencias para nosotros me parece modestamente son dos la primera obvia profundizar nuestro apoyo a la fórmula presidencial del Frente para la Victoria y creo que deberíamos resolver como lo propuso Lido de entrada y después muchos de los compañeros que hablaron que se exprese claramente nuestro apoyo a esta fórmula que en todas las asambleas hemos dicho sin oposición ninguna que apoyamos la fórmula de Scioli y Zanini pero es cierto que carta abierta no se ha pronunciado públicamente y eso implica también salir a militar esta fórmula con todo entusiasmo y con toda decisión pero lo segundo que no es contradictorio con esto es que nosotros sabemos que en esta coyuntura que se abre hay dos cosas que están en juego la primera la lucha contra la restauración conservadora de la cual ya muchos compañeros han hablado hoy y la segunda es que en este cambio que se produce necesariamente en el gobierno con las implicancias que tiene para dentro del kirchnerismo nosotros podamos afirmar nuestra identidad kirchnerista entonces hay que hacer hay que hacer campañas como kirchneristas aunque esto parezca una obviedad hay que hacer campañas demostrando que esta es una identidad que ha llegado para quedarse y tampoco vamos a poder hacer de esto un tema de debate en medio de la campaña electoral posiblemente pero nosotros tenemos que afirmar lo que somos tenemos una presidenta que simboliza lo que se hizo en estos 12 años tenemos una experiencia de gobierno maravillosa y nosotros votamos por todo eso como no somos ingenuos conocemos los problemas que pueden venir y no renunciamos por lo menos en mi caso a lo que hemos dicho y a las conclusiones que hemos sacado después de tanto tiempo de discusiones pero la política se hace cumpliendo con las exigencias que plantea cada coyuntura la coyuntura actual nos reclama ganar las elecciones en primer lugar y en segundo lugar no ganarlas de cualquier manera sino tratando que en la elección se afirme este discurso que es el que resume lo que se hizo en los 12 años y que es la propuesta de futuro en la que creemos más que nunca gracias